Sabíamos que era difícil el ambiente por todo lo que se ha venido haciendo en estos dos días, pero tranquilo porque el equipo hizo los méritos para ganar, no sé yo. Desperdizamos muchas ocasiones de gol especialmente y nos vamos tranquilos. No por el resultado, queríamos ganar, pero nos vamos tranquilos porque también vino mucha gente y quiero agradecer por ese cariño a toda la gente que vino. Creo que nos faltó la tranquilidad en los últimos metros y creo que tuvimos mucha ansiedad.